MÁNDALO A TOCAR Y en el mar andamos, marineros somos Joséito, saca a Soyla, saca a Soyla No, no, saca a Soyla Joséito, viene, Joséito Joséito con Soyla, ah, policialo, viene Bien, vamos Ay, espérenme Maravilla Soy la luna La suerte es que el solar es propio José, él no tiene BBP Pero baila bueno Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Así baila en 500 años Díselo, oye No es del año Pero se ve bien Ay, 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 ay Ay, caramba Ay, oye, corporán Te voy a cantar Oye, corporán Te voy a cantar Que tú estás bueno todavía Y va a seguir Va a seguir ¡Fuera! Sigue corporán 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 ¡Cuántos años juntos y cuánto amor! Mucha gente se pregunta, ¿por qué tanto vacilón? Mucha gente se pregunta, ¿por qué tanto vacilón? ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! 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 La banda gorda Purísimo Ay todos lo saben Que él es el campeón Todos lo saben De la televisión Siempre ayudando A los demás Por eso a él le dicen Todo el papá Le dicen el padrazo Colo, colo, colo Agarra lo que es el tuyo Lleves esa nevera Y colo Esa tostadora Agarra lo que es el tuyo Tenemos premio Y aquí no hay que hablar Este programa De calidad total Aquí lo tienes Como lo querías tú En todo el mundo Por la cadena azul Y colo En Rusia En China En Japón Agarra lo que es el tuyo México Nueva York Argentina Paraguay Uruguay Perú También se ve